¿Dónde está el Chali? Pero dijo que está en el Conce. ¿Cómo llegaste al Conce, Chali? ¡Magia! No, me fui a buscar un auto, porque me cambió mal la ropa. ¿Y Tibu? Está con nosotros, ¿no? Supongo que sí. En el hospital. No, ¿en serio? Busco, busco. Buscalo, buscalo, Tibu. Miren, miren lo que es esta hermosura. Muchachos, miren lo que es esta hermosura. Upa, 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 upa. ¿Muchachos? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, estamos. ¿Están preparados para la apertura aperturosca? Ah, ¿usted es el local? Exactamente. Somos los propietarios de tanta facha que se anda repartiendo por barrios bajos, jefe. Usted sabe, hay que traer un poco de alegría a la concha de su madre, como dice mi abuelo. Exactamente. Lo que dice el abuelo. Sí, tanto tiempo. Está lindo el lugar, eh, eso sí. Estigaste duro ahí. Más o menos, ¿no? ¡Salí, bro! La quedó. ¿Cómo te pasó por alabanza esta chatarra? Mira. Pulso. Ahí está, estaba pensando, muchachos. Che, ¿entraron todos? ¿Vieron cómo está la secuencia de facheras? Vamos a hacer un tour. Dios mío. Así que nada. Me olvidé cómo cruzar los brazos. Ufa, mi. Mirá lo que es esto, papá. Mirá. ¡Upa! Miró, miró, miró. Llegando a guardar los 66K en su supercargada. Elémine mi, el Dr. Dre, rey. Mirá. Mirá. Tremenda facha, muchachos. No, no, no. Mirá las paredes y el piso cómo quedaron. Ustedes lo habían visto cómo estaba antes. Antes era, era re feo. Era re normal. Mirá. Qué lugar, eh. Y acá, oh, mirá. Mirá. ¡Upa! Para recordar, pa. Mirálo a Cheyán. El concesionario más rapero de la city. Cheyán Luis Miguel, mirá vos. Che, ¿me escuchan? Sí. Mirá, guacho. Acá tenés a Cheyán. La Mole Molly. Marcelo Tinelli. Acá tenés a Fito Pae. Este es Rocky Balboa. Y este es... Michael Jackson. Michael Jordan. Juntos son los Backyardigan, Rey. Vení por acá. No, es enorme esto. Y vos porque no me viste la pija, Rey. Mirá. No te acordás la otra vez, sí. Acá tenés una Office. Digo, lo que está esto. No, mirá la tele. Acá tenés una Office, una After Office. No. Mirá acá, pa. Todo con los colores característicos de la concha de tu vieja. Ahí tenés el baño. El Moslis. El Molly, Rey. La Mole Mosli. Mirá. La Mole Mosli, sí. La Mole Mosli. Padre. Bueno, acá tenés la otra entrada. ¿Y acá qué anda? Una locura, guacho. Cómo lo dejaron, eh. Uy, esto lo tuve bien. Mirá, pa. Uh, uh. No. Me la contesté. Acá vamos a trabajar todos los mechas también de paso. Príncipe de la tiniebla. Uy, está. Mirá vos. Qué lugar. Mirá cómo se abre. Pará, pará. Seguí, seguí. Vengan para acá. Eh, ¿viste lo que pusieron la oficina de arriba? El cuadrito. Sí, sí, sí. Mirá tu oficina. No, ¿y ese cuadrito? ¿Viste? No me la contesté que ese cuadrito. Mirá, pa. Pa monitorear. Uf. No, compa. Oh. Mirá eso. Mirá las cámaras. Mirá eso. A ver, a ver. Salgan de mi oficina, hijos de puta. Mirá, padre. ¿Quién se puede una oficina en un mecánico? Yo nomás. Mirá, de acá monitorear los vagos. Mirá la bandidita de Argentina que hay allá, guacho. Pa' que sepan. Pa' que respeten. Rey allá, mirá. ¡Oléate! Tremendo. Mirá la... Tremendo, guacho. El concesionario que agregó el Bowen y el que lo diseñó así fue... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se llama? Bueno, vengan todos. Vengan todos. Vengan todos. Vengan todos. Vamos a hacer una cosa. Vengan, 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 vengan. Che, ¿y el Tibu? Se están cayendo a tiro. ¿A dónde? No, no te metas, no te metas. Tranqui, tranqui. No te metas. Mientras no sea vos, no te metas. ¿Estás bien? ¿Estás bien vos? Sí, sí. Perfecto. ¿Estás llegando al Conce? ¿No era que lo ibas a buscar vos, Chicloso? Sí, el boludo se fue. Ah. ¿Qué onda? ¿Dónde estás entonces? Eh, Ryan. Estoy estaciándome en el estacionamiento atrás. Ok, ok. Venga, muchachos, vengan. Vengan, 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 vengan. De halo, estás allá de perro. Ah. Dale, dale, dale. 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 A ver acá. Ahora vengan acá al lado que le voy a dar el laburito y le voy a explicar cómo se labura acá. Dale. A ver. Filita, filita. Un Filip Lam. Dale, dale, dale. Minich. Chaliflexin. Ese quién. Dale, gato, dame el laburo. Franceschi. Dale, que no tengo un peso. Listo, muchachos, ¿le llegó a todos el laburo? No, a mí no. Bueno. Igual creo que no te llega noti nada, pero acercate ahí. ¿Podés apretar el musculito E? Si. Bueno, entonces ya tenés el trabajo. Yo también. Vení, vení, Ryan. Claro, pero es que había mucha gente ahí adentro y después huele a mono a la oficina. Fijate, fijate ahí si podés apretar la E. Display, Store, Set y Drive. Me salen ahí tal, 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 tal. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo. Yo. Sí, 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 sí. O sea, puedo hacer después, me salen que si tres, cuatro categorías ahí. Sí, 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 me sale lo mismo. Bueno. Ahora, espera, espera. Córranse que te les voy a enseñar ahí cómo es la secuencia. Uy, ¿para qué? Nahuel Zapata. Upa. Dos meses. Muchas gracias, amigo. Valencesa. Chavilca. Se suscribió. Ahí está. Ahí voy a enseñarle, eh. Estén todos atentos. Dale. A ver. Primero. Atender una concesionaria es como comer una naranja. Yo les doy clase. Ya, atiende el concesionario. Tenías que decir vos, pelotudo. Nunca viste los Simpson, la concha de tu hija. No. Apenas apretás la E te va a aparecer vehículo management, ¿no? Ahí apretá Enter donde dice display vehículo, dice los vehículos que tenemos ya puestos, o sea, los que ya hay en el inventario, por así decirlo, ¿no? Bien. Listo. Abajo dice store vehículo es los que están puestos en venta, por así decirlo. O sea, lo que tenés en el mostrador sería. El inventario, digamos. No, no. El inventario es el de arriba. El segundo es el del mostrador. Ah, bien. El bisector es el del mostrador. Set vehículo, price, es el precio que le vas a poner al vehículo, por así decirlo. Sí. Y drive stock es probarlo, probar el auto. Después le, mientras le voy explicando el piola. Y bueno, eso solo. Es, por ejemplo, ¿no? Ahora hay una camacho. Yo voy a hacer esto. Sí. ¿Alguien sabe cuánto está la camacho? 120, ¿no está? 130. No, no. Hay que fijarse bien los precios de los que lo compramos. Merda, dime. ¿Qué pasa? Por ahora no le pongas nada. El tuneo y todo eso. Ok, ok. No, no se le suma nada. Ah, ¿no? Ok. Estamos en el condicionario, Gomi. Después voy a hacer bien toda una lista de precios para ver todo lo que trabaja en la casa y manejen con eso. Y quiero ponerle a cada cosa. Bueno, ¿para qué falta Gomi? Que tiene que venir Gomi para darle el trabajo a él y vamos todos. O sea, la cosa de cada concesionario es así. Los autos que se van a vender acá, no es que son autos que aparecen acá en la computadora y listo. Los autos hay que ir a buscarlos nosotros ahí al... ¿A dónde se dice? ¿Dónde va a buscar los autos? ¿Al depósito de autos? A la importación, a la importación. Eso. Al depósito. Eso, al depósito, a la importación, a toda esa mierda. Lo tenemos que ir a buscar allá. ¿A la fábrica? A la fábrica, exacto. Y ahora tenemos que ir para la fábrica y tenemos que elegir por qué autos vamos a poner y qué autos no. Los autos van a ser aleatorios todos los días. O sea, cambian creo que cada cinco minutos, ponele. No sé. Perfecto. Así que no siempre van a estar lo mismo. Una vez que agarramos los autos, los agarramos, los traemos y los guardamos. Bueno, eso después lo mostramos directamente con ejemplo, pero los guardamos allá atrás. Y de guardarlos allá atrás van a quedar para la venta. Así que una vez que agarremos un auto, ya lo agarro, le muestro y lo metemos para la venta. ¿Alguien sabe calcular 20% más? Sí. Yo no. Sí. Bueno. Por 1.20. Fíjense, anótense a cuánto comp... Por ejemplo. Ah, no. Igual creo que el único que puede comprarlo soy yo. Ustedes pueden entrar también. Pero vemos a cuánto están y hay que venderlo un 20% más. Más. Ok. Por 1.20 siempre. Exacto. Exacto. Bueno. Hay que venderlo a 20% más. Y otra cosa. Mucha. Sí. Eso va a haber porque estamos inaugurando. Pero para mañana ya va a haber toda una lista de los otros que hay y qué precios cada uno. Exacto. Para mañana ya va a haber toda una listita, todo y vamos a inaugurar bien cheto porque muchachos acá van a ganar plata, plata. Pero hay que tomárselo bien en serio, por favor. Perfecto. Bueno, vamos a buscar eso. Aquí no hay juego, aquí no hay nada de esas cosas, aquí no hay pistola, aquí no hay armas. Ey, acá somos los más buenos de la ciudad muchachos. Nadie se le escape una boludez. Todo nuestro nombre es real. Eh... Somos empresarios muchachos ahora. Exacto. Somos empresarios. Nunca pueden venir acá vestidos de otra forma que no sea de traje. Si no viene detrás que tiene que ser de... De casual. Claro. Casual, casual. ¿Yete? Sí, así como las Nike y aquel. ¿Cómo va, caballero? ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo dice que está subiendo? ¿Tía? ¿Todo perfecto? ¿Todo legal? Todo perfecto, caballero. Ah, no me la conté que te estoy viendo blanco. Bueno, vení que te hago un resumen. Corre, 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 corre. A ver, ya va. No, 20% más de lo que nosotros lo compramos. Si lo vendo 20% menos de lo que compramos... Sí, sí. Nos estamos viendo todos raros, eh. Ok, ok, ok. Eh... Acordate de decirme, Eddy. O sea, lo que hicimos hoy con vos y con Salchi fue ascenderlos a camellos oficiales, así que prácticamente saben lo mismo que sabemos nosotros. Ok. Así que podemos confiar en ustedes, por eso lo hicimos, ok? Ok, ok, perfecto entonces. Perfecto, ahora te voy a dar el trabajo. Che, no puedo cruzar los brazos, eh. Me está complicando la vida. Vehicle management... Sí, no sé por qué. No... Show management... En plus management... Jair... Listo, ahí te doy el trabajo. Ahora fíjate que vas a poder apretar el musculito de acá, mira. Ah, sí, ahí me dejo. Ok, fíjate. La primera opción... La primera opción... Es... Vehículo... Vehículo management... Display vehículos... Son los vehículos que hay en el inventario. Store vehículos... A mí no me aparece... A mí me aparece nada más que el management, eh. Claro, pero apretá enter ahí. En la computadora. Ah, ok. Ahí está. Viste que debe ser display vehículos. Display vehículos son los vehículos que ya hay en el inventario. O sea, lo que ya tenemos acá guardado en el depósito, ¿no? Store vehículos son los vehículos que están en el mostrador. Porque para venderlos tiene que estar en el mostrador, ¿entendés? Ok. Y set vehículo price es el precio que le vas a poner a cada vehículo. Y drive stock es para probarlos. O sea, para probarlos antes de comprarlos, ¿entendés? Igualmente vamos a ir probando todo porque nadie entiende nada desde el primer día, así que... Bueno, muchachos. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos ok? Nos fuimos... Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la aduana a buscar los vehículos de importación y dejarlos ahí en el inventario para que se puedan vender flama, ¿ok? ¿Cómo es tu nombre? Eddy. No, el tuyo ya lo sé, boludo. El de él es Demian. ¿Cómo? Demian, Demian. Demian, ok. Roque acá. Roque, ok. Eh... ¿Vamos? Hermanito, pegate un salto en la... Nos fuimos, nos fuimos. Dale, rápido, que se está haciendo tarde. Vamos. Dale. Falta 40 minutos. Falta 40 minutos y todavía no tenemos nada para vender. Subámonos todos en esta. Che, en la radio 81.0 están todos, ¿no? Ojo, porque no me deja ponerme el cinto, eh. Así que cuidado. Tengo para vender si aquí tengo este, para la venta. Olvidate. ¡Ah! Olvidate, rey. Espérame. ¡Rey! Espérame, espérame. ¿Cómo va, jefe? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo perfecto, príncipe. ¿Qué onda, rey? Venía a ver qué onda, che. ¿Qué sos? ¿El que yo pienso que sos? ¿Sos el Norri? Norri. Si no me conoces a vos a esta altura, estamos al horno, eh. Uh, Norri. ¿Cómo le vas, jefecito querido? Vamos a buscar un par de cositas y ya creo que estamos ready para el horario que te dije, eh. Oya, che. Buena ventilación la chata, eh. ¿Viste? Aeroventila, pa. Para que vaya más rápido. Eh... Si querés, anda trayendo a tu gente como quiera, eh. Tranqui, tranqui. Te sigo, te sigo. Perfecto, perfecto. Te sigo, te sigo. Nos fuimos. Nos fuimos. Uh, viene ahí porque no queda muy lejos encima. A la mierda, hay un par de helicópteros hecho pijao por acá. Vamos en UV, el 74, gracias por el zoom. Che, ¿me estás siguiendo o no, tibu? Digo, Ryan. Ryan. Ryan, la concha de tu hermana ahí. Otra vez no contesto. ¿Me escuchan ahora? Ryan. Yo me la conté que está re de chicle. Che, ¿me escuchan? ¿Te escuchamos? Si, si, si. Respóndame cuando pregunto eso porque a ese tipo mudo. Sí, si, no, no, no. No, 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 no. Una vez que ya tenes el trabajo, fijate Ah, mal, te aparece ahí en el GPS Si, si, una vez que ya tenes el trabajo te aparece en el GPS Esta parte es épica, gente, miren esto Muchachos, miren esto, esto es lo épico No puedo Oh, debe de estar re largo el viaje, no me la juego Hagan filitas, muchachos, filitas, filitas, filitas Vayan entrando de a uno, eh Lo quiero de a uno, muchachos, de a uno Filitas, dale, dale, dale A la mierda, se cayó Vayan entrando, vayan entrando ¿Qué haces, facha? Puede entrar yo, pa ¿Qué? Compañero, mira lo que es Álame el mierda Uy, no me la conté que está a largo el pasillo No me la conté que está a largo el pasillo, príncipe de la tiniebla Uy, ya va, que está el épico La concha de tu madre, el voz La concha de... ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho ¿Vas a escuchar? Duro, duro, acá el compás ¿Me escuchan ustedes? No, no Tienen los precios ya también aquí, viste Está largo el pasillo, che, eh La concha de tu madre Perfecto, Poli, miren Uy, uuuh Ah, este precio es que hay que subir el 20% Mirá, mirá esto, what the fuck Mirá esta locura, amigo Pasa que hay que tener la tarasca para comprarlo Eh, sí, cuidado con apretar... Cuidado con cruzar los brazos, eh Ah, mirá, vos Ah, menos mal que lo dijiste Decímelo a mí, que está guardada, ah Yo no puedo decir los brazos O sea, no pago A mí no me parecen los precios, eh Por si acaso O sea, no pregunta Bueno, muchachos, ¿alguien tiene...? Ok, ya ¿Alguien tiene una calculadora por ahí, muchachos? Yo tengo, yo tengo Había que calcularlo el 20% encima, ¿no? Del precio que lo compramos nosotros Sí, es fácil, es fácil, tranquilo No, 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 no me sale, no me sale Después yo te explico, tranquilo Ok Cómo no me va a salir, pa Yo soy el dios de la matemática Bueno, este no porque es muy caro No creo que lo compre nadie por ahora Hay que comprar... Este está fachillo Este sí, este me parece Este es eléctrico, creo, eh Este, este, este me parece Yo lo compro, yo lo compraría A mí, ahora, por ejemplo, a mí ya no me deja ver nada Que no te deja ver Aquel también de allá está bueno Los precios, recién me dejaba y ahora no Mmm... Qué raro Qué raro Pero bueno, yo sí los veo Ok Eh, bueno, 103 está este ¿Quién lo anota? ¿Alguien anota ahí? 103 Sí, yo anoto 103, perfecto Bueno, ahora lo que voy a hacer es Una vez que yo lo compro salgo afuera con el auto Y después vuelvo a entrar y van a... Voy saliendo afuera y... ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Nomás somos? Sí, sí, podemos llevar seis autos Creo que sí, seis Llevamos seis autos Bueno, exacto, podemos llevar seis Espera, 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 espera Déjame saca... Déjame lo taracas ya Ah, está Marcos afuera Sí, pero él tiene que... Alguno tiene que ir a la camioneta, ¿no? Uh, pobre Marcos, no pudo entrar ahí por el pasillo Déjame un segundo que estoy haciendo... ¿Cuánto cuesta esta? Yo quiero más de esta Ahora, hay que tener la plata encima, ¿no? No, 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 no El dinero que coge, lo coge del concesionario Ah, ok No, lo sacó todo Ah, claro, listo, se perdieron Ahora van a refrescar Uh, cada cinco minutos actualizan los precios Ah, uh, no me la conté que voy a hacer la del pasillo de nuevo Hey, hay que hacer el flash ¿Pudiste entrar, Marcos? Sí, tuve tres días y como que me tropecé al llegar Hay que hacer el flash Invierta, invierta, por favor Dale, dale, dale No seas tan pobre Uh, no me la conté que la del pasillo se viene de nuevo No entiendo porque tienen tantos problemas ellos para entrar siempre, bro Si, no sé Habría que... Habría que... Habría que... Habría que... Por su... Por su mente, bro Su mente no es tan potente Eh, ¿qué está diciendo, Gomi? A mí ahora no me deja ni comprar, qué raro A mí tampoco me deja comprar No, cambiaron todos los autos, cierto Uy, y para, esta la llevo, eh Acá está una de 42 ¿Quién anota? Eso está bueno Uy, ese... Eso, 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 da, pila A mí no me deja comprar A mí no me deja comprar Eso está a precio de concesionario, eh Y si le ponen el 20% encima nadie lo va a comprar 42.500 O sea que Esta está a precio Igual el concesionario Uy esta es buenarda Pero preguntárselo ahí a Bonsai Bonsai acá dijo algo recién Demian Que Están al mismo precio del Conce Si le pones el 20% encima No te lo comprará nadie Eh no ya no hay concesionario ¿No te diste cuenta? ¿De dónde lo van a comprar? Ah ok Papi a controlar el mercado solo nosotros De momento Nosotros por ahora pero Perfecto Polirrey Que raro que a mi me dejó No me dejó más Listo muchacho ¿Cuál más compró? ¿Cuál más compró? Y La de 6 ruedas Está rica para comprar Uh el chino El chino lux Aquí hay un Este es barato ¿Cuál es la radio? 81.0 El chino lux es barato Y 58.600 Ya noté el precio de la que compraste Habría que abrir Pero Que cada uno Si exacto Eso es lo que hay que hacer Compré Vamos a comprar esta Si si Lo vas a comprar todos tu Y lo vas a manejar todos tu ¿Cómo? Ah bueno si Es lo mismo Es lo mismo Si ellos no pueden O si 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 Ah ellos pueden Yo tampoco puedo Si si puede Ah piola Yo voy a comprar ya Ok ok Este lo llevo A la mierda Que hay auto Dale porque nos quedan Menos de 2 minutos y medio No compres ese Dime el precio de ese Uh ya lo compré Igual yo ya lo estoy anotando Tranqui Bueno tenemos Deja ver más Que raro Igualmente Este chino Se vende bastante Claro Por eso lo compré Es uno de los más comprados El chino No No pará Compraste el chino vos también O sea que compramos Dos chinos Si como te dije Compramos dos chinos Dos chinos y un coreano Hubiese comprado Boludo Teníamos variedad O dos japoneses ¿Por qué será Que no me dejaron los precios ahora? Eddie entra Y hay un carrito blanco Aquí un Sion Que me imagino Que alguien lo va a comprar O sea este carrito Está bonito ¿A dónde está? A ver Uy amigo Está muy divertido Esto de ver que auto Bueno ¿A dónde rey? Motos también Atrás Atrás A ver Parte de atrás MW de los viejos Má lulo Ryan a vos tampoco Tienes que comprar ¿No? Eddie aquí Este Este blanquito Creo que estaría bueno Que se actualice Cada hora ¿Cierto? Claro Voy a decir Que alguien gasta 89.000 En esta carcacha Cada media horita Diría yo Sí Media horita Yo creo que está bien Pero Porque si no Te volvieron Eh sí Lo van a comprar Este Llevalo Llevalo Igual mirá este Monroe Boludo Este está bueno También No El Monroe Yo vi una 89.000 Igual así Uno rápido Deberíamos tener Para algún manija Que venga A la mierda Este auto es horrible ¿Por qué está tan caro? Alguno bien facha Porque se tuneaban ¿Cuántos hay ya? La camionetita La Mercedes Está linda El Hermes Está muy bueno Como para tenerlo ahí Si alguien lo quiere comprar Bueno mejor El Hermes Eso te iba a decir Está muy bonito Sí estoy anotando Gente estoy anotando Ahí en el chat Está Mercedes De una banda Habría que también sacarla Acuérdense De si alguien compra algo Anotarlo Uy Nos Kikio Es que a mí no sé Por qué no me deja Ahora No sé qué onda Eh Posta está bueno Tuñado ese auto Para mí muy mocho Estaba Ah bueno Dentro de todo Se respetan Repiten bastante Uy una camacho Ah igual ya tenemos Pero acá hay otra camacho Camacho hay Camacho hay Compramos uno solo De lujo Aunque sea Para tenerlo ahí En el mostrador Sí sí Es que eso te decía Para tener Ah no el Hermes Ya no está Este está lindo Ah no sí 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 Está el Hermes boludo Compro este de lujo El Hermes El Hermes El que está 335 ¿Cómo era? Hay un Mustang Hay un Mustang 335 Uh ese El Dominator Sí sí Cómpralo Ese es bueno Este se vende fácil Uh lo compras vos O lo compro yo Yo lo compro Yo lo compro Dale compro De sacarse ahí Nada más eh El otro Eddie Te iba a decir El Hermes Vente ¿Cuál es cuál es? Ah una moto igual Acuérdense de moto Porque no hay ninguna ¿Cuál es una moto rápida? Acá hay una Batty Acá está el eléctrico Es el eléctrico Que rápido El rapéctrico Igualmente creo que ya no Deberíamos comprar más Porque hay 6 afuera Más la Guardian Creo que ya estamos Todos uno Igual la Guardian No hace falta La podemos dejar acá Y después ¿Cómo venimos de nuevo? Y después venimos en moto O sea Yo digo para Tener más stock Y no venir tantas veces Si la Guardian La dejamos estacionada El tema es que la Guardian Sirve de transporte Porque caemos todos En esa mierda Exacto Vámonos ahorita Y después venimos Dale dale Vamos Amigo que lindo Muy piola Voy en la camioneta Voy en la camioneta Yo me voy en el blanco Ese blanquito que costó caro Eddie Es así de caro Porque desde la nueva edición Ah debe ir como un toro Es uno de los nuevos importados Exacto Y que se tunea full bien ¿Y este camion? En caravana No me la rompan No choquen No choquen Porque se guarda el daño Así que ojo Ojo con chocar Cuídelo como Como si fuera su vieja Lo sigo al de adelante Al azul de adelante Sabes donde va el de adelante ¿No? No sé quién es Yo, yo, yo Tachi Andale mechas al chipapo Me encanta Me encanta Me encanta Muy rápido Joder ¿Qué? ¿Qué? Pero era mucho No, guarda, guarda No, no, no Despedido Se la pusieron un pago No, cayó el pote Dejate uniforme Rey Buen servicio Entramos, eh Entra, entra, entra Uy, aguarda con frenar Hijos de la gorda Por la parte de atrás Por la parte de atrás Síganme, síganme Dejame a mí Seguime a mí Mirá, vení Pará, corran Me paro en el sitio Ahí está Donde se para él Van y apretan El botón de guardar El kilita Para que no choquen, boludo No, pero tienes que poner Para que no se No se depositó este Tienes que ponerte Justamente en el paréntesis Donde te salga La teclita No Busca, busca Que te aparezca la teclita ¿Quién compró eso? Yo Yo, yo No No, creo que no A ver, bájate Dice You can't You can't Stop Stolem Claro, porque te lo detectá De otra persona Hay que guardarlo Quien lo compró Ven, ven, ven Bájate, bájate Creo que fui yo Creo que fui yo Creo que fui yo El que lo compré Creo que fue el primero Que compré Y lo compré yo, eh No, creo que lo compraste El chino Mira, lo bueno De los dos chinos Es que uno es descapotable Y el otro no Así que ¿Alguien compró autos? ¿Alguien compró autos? Aparte ¿Qué di yo? No, no Bueno, a ver Vamos a guardar los otros Pará, pará, pará El chino Bájate del chino Que creo que lo compré yo O no Yo compré el chino Sin techo El descapotable Sí, el descapotable A ver ¿Quiéste tú? ¿Quién compró el dominator? Este también El Mustang rojo Eh, Frank Mirá que yo el otro no lo compré Y lo pude guardar, eh No, el Mustang rojo creo que es de... Ya sé qué está pasando Escucha, escucha Ya sé qué está pasando Se compra... Quita, te dijo de... Eh, sí se guarda El tema es que no podemos comprarlos así De a montón O sea, hay que comprar uno cada persona ¿Sabes? Más de uno Ah, ok Pasa que a mí me desapareció Lo compré Claro, claro A ver, guarda ese Tú Miren que yo guardé uno Y se guardó Ahí está, el chino se guardó Sí, o sea, sí se guardó el tuyo Sin haberlo comprado tú Pero el tema es que no... No pasa con todo Porque hay muchos autos Comprados por la misma persona Sí, ese no me dejó Me dijo Estoy como robado ¿Quién compró el Mustang? ¿Yo? Creo que yo A ver, déjame guardar yo Es un Dominator, Rey Ok, yo sí pude con este Ok, entonces nada más quedan dos afuera, ¿no? El chino y la camioneta Que igual no puede ni comprar ni guardar A ver, no puede probar Fijate si lo puedes guardar a ese, boludo ¿No será que no se pueden guardar Dos del mismo estilo? No, ¿no? No, porque esa de la camioneta no guardamos ninguna Eh, listo, confirmo, chicos Si están en el stock Así que tranquilo Ah, están, están O sea, se guardaron Bueno, entonces lo confisco Lo confisco Exacto Confiscan Sí, amigo Está muy lindo esto, en serio Ah, no, es cierto que cuando pasa eso no se pueden confiscar Sí, no importa Bueno, vamos a mostrar ahora Cómo es lo de ponerlos a la venta O no, no, todavía no Todavía no, todavía no Vamos a seguir buscando autos, ¿no? Sí, vamos, vamos a comprar Vamos, vamos, vamos Vamos No estamos, no estamos pasos por hierro Sí, sí, ponete una bien gangsta Ponete chiquitita, tulín, tulín No, no, espera, espera Mi pan, zum 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 No, 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 no Mi pan Voy a poner una nueva Voy a poner una nueva A ver Pero ¡Ah, te ha, te ha, te ha! ¡El pelo nunca sabe! Che, yo me voy a agarrar el hecho de entrar, eh Porque es más problema La cruz, pa Más pegado de la city Amigos, muy piola esto, boludo De los autos, what the fucking shit Se cayó No, pero por qué no me deja Se cayó uno, ya No me diga Se cayó el mapa ¿Por qué puede llegar a ser que no me deje ahora ver los precios? No sé, amigo Tú te has contratado, ¿no? Por cierto Ya, vamos a buscar algunos que se quedaron en el aire, ya A mí tampoco No, mira, pusieron Mira, 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 está la Está la Yosemite ¿Esta es? Está medio chota Es carísima Pero esta es la de Drift ¿Cuál, amigo? No, no, esa no es la de Drift Esa es la normal, eh ¿Ah, sí? Yo no la veo, eh Créeme, yo conozco bien la Yosemite No, no, pero esta es Regina, dice, eh Acá me dice Regina No es la Yosemite No, no, no Sal y entra, sal y entra Porque es que cuando entramos actualiza el precio Y creo que no te actualizo a ti No, 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 no Ah, mira, aquí hay un retinio Que este lo buscan también, burda Ah, no, este es el warrener Corren, nada Y aquí está el chino custom también, eh Se lo quieren No, el chino custom ya lo compramos Compramos dos No, pero compramos No, no, no es una PCJ No sé cuál es ¿Cuál, cuál? ¿Hay una moto piola ahí? ¿Por ahí? ¿Una rápida? Hay una bati Uh, pará ¿Cómo se llama este? El Faction Este se vende bastante, ¿no? Porque es barato encima Y mira, mira Aquí también está el Premier Premier vale 15k ¿A dónde? Este se vende fácil Oh, parlo Lo compré Dale, dale Comprá Uy, este no me aparece el precio arriba No, no veo los precios, eh, muchachos Ahí, compré yo uno, boludo Sí, creo que cuando entramos muchas personas Algunos no les cargan los precios Es lo que me estoy dando cuenta ¿Y si aprieto la gelo comprará igual? Eh, sí El tema es que alguien le tiene que decir el precio Ok, ok Eh, dígame el precio de este Del naranjita que está acá, muchachos ¿Cuánto vale? Eh, vale 119, Eka Uh, este lo compro No, igual es barato para ser así, alta gama Sí, sí, sí Por lo menos para mostrarlo, ¿viste? Dale, dale, dale No, no se me compra Ah, no se te compro Bueno, lo compro yo, voy Dale, compró Estás anotando todo, ¿no, Frank? Sí, sí, sí ¿Anotaste el que compré yo? Sí Aquí está también un Feltzer Capaz el eléctrico se venda Que esto últimamente He visto mucha eléctrica No, no me carga Última, esperamos un toque Y que vuelva a refrescar Y que refresca Este, este El huevito este También lo compran Lo que, viste Tienen poco laburo Ojo con esos también Compremos los baratos Sí, sí, sí No, este no le veo No lo puedo comprar Pero uno de estos Se compra bastante, viste Yo no puedo comprar Uy, mirá acá Este, ey Este está tremendo Y no está tan caro, ¿eh? Este yo lo tengo Este está lindo Es regasta ¿Cómo le llama este? El valioso RA Sale 7.475 Motos, motos Es verdad, motos Pero todavía no hay Una motopiola Y ese está lindo Ese está lindo Para comprar Ahora, Eddie La plata del concesionario ¿Cómo sabemos ¿Hasta cuánto puede comprar? Sí, sí Pero bueno Pasa que, bueno Me tropiezo en la entrada Uy, te arrebate Mala Y, what the fuck Arrebate a todo, amigo Arrebate a todo Si eso que no estaba La chipeta Que verga Que no me deja ver Los precios Nunca te he dejado ver O sea, todas las veces Que has entrado No te deja La primera vez me dejó Sin problema Y después me dejó A mí nunca me dejó Creo que A ver, los que no los dejó Salgan y vuelven a entrar A ver si de casualidad Porque a lo mejor Como estamos entrando Todos al mismo tiempo A mí no me Yo entré primero creo Y no me cargan ¿Sabes lo que tengo raro? También no puedo cruzar Los brazos Ni levantarlo No, mira este Uh, la Brawler La Brawler Acá está la Brawler Esta sí, sí Una Brawler Una Brawler, sí Uh, dale, dale ¿Te sale el precio? No, no No puedo comprar A mí me sale 50.000 sale A la de la compra A la de la compra A ver, no A cóprala tú Borrita A la de la compra A la de la compra Igual yo la compré Una, boludo No pasa nada Si compraste alguna No está bien El precio De cuánto es Y todo Ahora Si está En el mismo precio Que en la concesión A ver No hay forma De tener un listado Así más fácil Ah, la puta madre Está hablando Ajá Lo que te estaba diciendo Es que la idea Es que anotes Y hagas cosas Porque si no Si lo quieres fácil Para eso Baja al otro Y listo Compras todo Aquí hay un retinio Este se vende más o menos Uy, una BF Una BF La BF, mirá Compran la BF Dale que faltan motos La BF La BF La Brawler Y el Fitilipito Si, si, si De ultima De ultima De ultima Igual ya hay 6 Hay 6 autos Pero para por eso No importa De ultima que yo me quedo Ponele Y saquen los que les gustan Y esperamos que vuelvan ¿Me entendés? Buena idea Buena idea Si, si, si Y si no Vamos llevando algunos Bola Pasa que desaparecen Si no ¿Dónde está la BF? Ah, aquí está Ok Si, compren eso Y listo Vamos para afuera Para llevar Dale, dale Si, acá afuera Ya hay varios No llevamos Llevar todo ¿Anotaste la Brawler Frank? Si, si, si Te voy anotando Lo que nos noté Fue este cosito Voy en el Alajú ¿Me dejás este? Para probarlo 7000 1600 Creo que estaba Más o menos ese No Está lindo este guacho Yo me llevo En la moto De los básicos O sea La BF Yo me quedo Porque acá hay un fuitito Y está la Titan Esta digo Dale, dale Quédate, quédate Dale, dale Yo, bueno Yo Se me anija No, 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 no Yo he Mate ninguno Lo rozé No, no hay chance Si no se pueden guardar, corran los de ahí ¿Se guarda lo mismo? Se guardan igual Corran los nomás Exacto, lo importante es que lleguen y lo traten de guardar ¿Cómo van los pibes? ¿Todo tranquilo? ¿Este es Max? ¿Qué onda el power? Estamos trayendo los autos ahí para tener el stock Así que a ver, terminamos y arrancamos Ah, te viniste elegante, por, Norri Escuchame, olvidaste Mirando fachas, acá la china, rey Me tomé 5 litros de leche antes de ponerme esto No me la conté, Norri, que era de ese tipo ¿Cómo? No ¿Y cómo está la vieja? ¿Está más tranquila o te cansaron? Se regaló el lor Yo me quedé hasta tarde porque dije, bueno, capaz que sale la movida esta Nah, la concha bien de tu madre, la puta madre No, what the fuck No, 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 estaba apretando click, mil disculpas ¿Cómo? ¿Cómo cagar las dos de ese día en 3 segundos por edificio? Concha bien de su madre, mirá, boludo Pero pará, ¿de qué me quejo si tengo un vestidor acá, pa? ¿En serio? No me la conté, qué leí Para tus mecánicos, se van a poner un poquito contentos Olvidate, y encima no es un vestidor común y corriente Boludo, escuchame, ya no ibas a saber de qué hablo ¿Viste que había un collo? Tipo un muñequito que le tirabas agua y le salía el pasto ¿Cómo llamaba? Un experimento de química en la escuela No seas boludo, no, sos un pendejo, claro No, ni idea, compa, lo único que me acuerdo Lo único que se me viene a la cabeza con eso es lo que te hacían hacer en la escuela De una papa que le crecía pelo de pasto Nada más Había, había Había un muñequito que le tirabas agua Y le salían pelas ¿Te acuerdas? Por favor, vos lo viste, ¿no? No me la conté que está insultando a vos, Patiño Vamos, muchachos, a laburar, a laburar Vamos a buscar, vamos a buscar la otra ronda, vamos, rápido Ya venimos Dale, que llegamos tarde, nos quedan 10 minutos Yo estoy acá en la consta Uh, no se abre Ahora sí, ahora sí, dale A ver Nos fuimos, nos fuimos Dale, dale, que quedan 10 minutos No lo puedo ni subir, che, que está cerrado esto Tranquilo, facha Que lo mío no te sale Que lo mío no te sale Lo rompe pegatón Y lo rompe discoteca No me deja todavía la carcacha de mierda esta Tranquilo Dale, loco No podemos esperar a los clientes, brother Eh, tirá ahí por las páginas amarillas Yo ahora como que sí, pero no, eh Acuérdense que acá ya hay tres autos afuera, eh Tú lanzas la página amarilla ¿Oíste? Eh, pero el tema es que tengo un trabajo de ladro, Hugo Lo tenías Excelente Vamos, hombo Vamos, que lo hago en el viaje, vamos No se van a vender helicóptero acá, ¿no? No, no, no Iba a tirar algo más formal, más lindo Se van a vender tanques de guerra, no, Rick No Pero iba a decir algo formal Dale, sí, sí, espera, espera Ey, falta gente, ¿dónde están los demás? Somos... Creo que se quedaron, ¿no? Se han quedado Muchachos, ¿dónde están? Hijos de la perra weona Che, estamos acá, ¿qué onda? Están tardando mucho, muchachos Dale Ah, pero están todos ahí Dale, vamos, vamos, ahí vamos Efectividad Dale, que falta poco, compa Falta poco, compa Dale, hijo de la rana calva Y los demás ¿No han llegado los demás? No, no vio a nadie Ah, no, pero los otros no responden, ¿entonces? What the fuck? Chicos, ¿están bien ustedes? El resto, eh, tiburoncín No, guárdeselo Se llama Ryan, bro Ryan, bro Che, ¿quién más? Listo, vamos llevándonos estos entonces ¿Qué, qué, qué otro auto falta? Che, ¿y dónde están los pibes? Pero, ¿quiénes son los que faltan? Aquí hay uno, aquí hay uno ya Uh, ah, este debe estar escribiendo Este debe estar escribiendo Sí, sí, pero debe estar escribiendo el mensaje ¿Y qué más? Falta, eh, Ryan y... Marcos, que se lleve... Vamos, vamos a irnos con este auto, no importa Marcos, que se lleve la guardián Vamos Anda con el fito Uh, se están violando un gato por ahí Sí, boludo Acá, mi gato, se lo están violando desde ayer, boludo No sabe cómo está, hijo de puta Espera, espera Che, ¿y ese que está ahí? ¿Quién es? No, ya va, espera Ese, ese es un policía No, me la conté A ver, ¿cómo pruebo los artefactos, bro? No me la conté No sé Compa, no me la conté No me la conté Ahori se que hay un poste de luz caído ¿no? Lit soltas el gato, tira Ni un pedo lo suelto compa Le recabe, le gusta Yaaaaaaaaa ce, le de gachos Y tú recibes esta llenando Ahí tiraron el mensaje Ahí tiraron Ahí viene el ibulando Sí, 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 se demoró hace como 10 horas Pero bien, tráete la guardián ¿Cómo está la gente? Estamos metiendo el auto al depósito No va a pasar ¿Y este? ¿Este no se guardó al final o sí? Este es de Ryan Este es mío, este es mío Ah, este es tuyo No, meter, meter Ah, no era tuyo No, no Los que son para la venta van a estar allá dentro Y van a ver el precio arriba ¿Se puede estacionar acá? Preferiría que no Todavía no porque estamos trayendo los autos del depósito Y a veces como que no se quieren guardar Y hay que ponerlo ahí No me deja Che, Eddy, si necesitas una mano Mira que somos varios acá Sí, pasa que solamente puede los que tienen el laburo Si no ya le avisamos Igual falta la última tanda y listo Porque ya llegamos tarde Uh, cuatro minutos Dale muchachos Mueva la cacha ¿Es que no podemos salir? Ah, acá Sí, muchachos Tengo que... Vamos, vamos Guardate la moto ¿Qué más nos falta? ¿Quién más nos falta? ¿Vamos para dentro o qué? El peluca Avisale que la framaca, espera Dale, pa... Peluca, estamos fuera Frank, 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 Frank No, pero vamos a poner los autos, ¿no? ¿Venta? Sí, sí, sí Pero no Primero, primero vamos a la última tanda, ¿o no? ¿O voy? Ah, una última tanda Ah, ya fue, ¿no? Ya fue, ya fue, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Ya fue, ya fue Para no demorarnos más No creo que vendamos tanto Vamos a vender todo Quién sabe Vamos a ver cómo nos va Ahorita no vendemos nada Sí, hay que ver, ¿eh? No sé ¿Cómo? ¿Están para meter un sordidito Para que venga ahí más la gente a TR? ¿El auto? Puede ser, ¿eh? El auto lo traemos del depósito Vengan, vengan todos acá a la oficina Que acá vamos a ver cómo es la secuencia Yo quiero ver si esto me deja, ¿verdad? ¿Dónde están? Sí, sí, el coso está anotando el precio Sí, está bien, a mí me deja, está bien ¿Me deja, no? Ok Bueno, acá entonces la secuencia Uf, para que vengan todos acá a la oficina Hijos de la gorda chillona Lo que pueden hacer es Se pueden poner ahí Y vos después venís para acá Que total pueden ver la computadora tranquilo Che, ¿no habrán chocado? ¿No iban en moto ellos? ¿Sabés que iban en moto? Porque acabo de ver una alerta ahí en la nube ¿Por qué no respondes? ¿Qué onda, hijo de puta? Maldita sea, ¿por qué no respondes? ¿Cómo que no? Si le estaba diciendo ¿Dónde están, muchachos? Estoy llegando No, no estás conectado No estás conectado No estás conectado Conectate de más ¿Cómo era? Vehicle Management Ah, primero hay que poner los vehículos Y después le pones el precio Claro, primero pones Display Display Les explico Les explico El Display es para ponerlo fuera Cuando lo presionan ahí Les va a salir afuera O sea, tienen que salirse Y empezar a moverlo Claro, perfecto Bueno, vamos a poner uno de acuerdo Anda sacándolo, Sedi Y vamos moviéndolo El tema es que nada más lo puede mover Quien le da el enter Ah, bueno Entonces vamos sacando uno 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 Pero no lo puedo mover yo Porque no tengo pad numérico mental Digo, acá en la compu Esta que está acá adelante No hay pad numérico Así que Por las dudas Lo pongo igual o no Sí, si querés pongo uno Para que ¿Cómo se llamaba Laranjita? ¿No se acuerdan? El Banshee No, no, no No, no No es el Banshee Es el masacro El masacro El masacro ¿Ves? Masacro Bueno, igual tenemos todo No está igual Ahí está Pones enter en el masacro Ahora bajás y pones store No, pará Puse enter y no me apareció el masacro A ver, saco la tomás Vente, vente Tienes que ir afuera Estás aquí adentro, cabrón Ven, sal, sal Ah, es verdad Hay que ir afuera No se pisa No se pisa Ahí está, ¿ves? Queda afuera Y ahí en realidad se podría mover Y acomodar donde ustedes quieran Pero como yo no tengo el coche Recuerda que no lo vemos Recuerda que no lo vemos Hasta que lo pongas Ok, lo pongo con Ahí está, listo ¿Lo pusiste? Sí, lo puse Lo puse, lo puse No, no, no Ah, no Acá está la camacho Con... Ahora sí Ahí está ¿Se puso? Sí Ahora sí, ahora sí Bueno, ahora voy a poner Uy, ahora no lo veo yo, eh Lido Estoy moviendo una camacho ¿A dónde está? ¿Lo ven? Está aquí, está aquí, sí Uy, yo no lo veo, bludo Buenas Bueno, voy a poner ¿Qué hace Norteño? ¿Qué hace Norteño? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahora pongan los demás ustedes ¿Alguien ve la camacho? No, yo no Pero la pueden poner mejor Pero no, es que yo no la veo ahora Yo no la veo tampoco, eh La puta madre Bueno, háganlo despacio, tranquilo No, no, no Por eso yo la saqué acá Pero no me deja No la veo ahora Bueno, pónganlo ustedes Llegan poniendo ustedes Ah, paren, escuchen No hace falta que vuelvan ahí Yo lo sigo O sea, no hace falta que vayan adentro O sea, lo pueden ir Lo podemos ir sacando Bueno, acomodenlo ustedes O sea, no lo cierren No, igual yo A mí me ha desaparecido la camacho Pero lo que voy es que no hace falta que vuelvan Guárdala, guárdala, guárdala Guárdala y la vuelve a la sacar Pero el tema es que, a ver El resto tiene teclado de pad Yo tengo, yo tengo Bueno, cabrón, usalo entonces Sí, pero que no veo la cara Que estás muy facha, me parece, eh No la veo más la cama Gracias Bueno, entonces guárdala Entra ya y dale a Store Vehicle Y lo guarda ¿Guardé? Ahí se guardaron El tema es que no sé cómo lo estás manejando desde afuera No, no sirve desde afuera Por eso es que a lo mejor Ah, tú tienes problemas mentales hace rato Desde, desde que empezamos Che, yo otra vez lo volví a poner Y vuelve a desaparecer, eh ¿Ustedes lo ven al masacro? Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo el masacro, Narango A mí el menú de la compu me queda Si no lo, si no lo cerraste Queda el menú de la compu ¿Me entendés? Hay que ponerle precio también, ¿no? Pégate un salto Muy pálido Así la charla Uy, no Yo no veo ninguno Ay, voy a ver Decí que reinicio ¿De qué pestañeo? Pasa que la serie está Ahí yo veo Pestañeo, Frank La slamba Que si Frank Ocean Bueno, pestañeo Pestañeo, eh Dale, ahí Bueno, va a acabar igual entrar rápido Pero, ahí aduan Hoy voy a beber Y sé Que ten Bueno, está piola la secuencia de esta gente, eh La del concesionario Estamos super a TR Súperate, Tirri Que onda la GT La baja que no esté Paquito No está Paquito Pero ni en stream No me fijé ni en que no está en stream Estuve re A full desde que empecé el stream Con todas las Las giradas que tenía que hacer Y eso que todavía nos falta algo Nos falta la reunión Con la bandita nueva Esa que vimos, ¿viste? Bueno, mientras se mete al server Voy a dar un helado Bueno, mejor no Voy a comer patita Que todavía ni terminé Mejor da el título Voy a cambiar Voy a comer Frank, ¿me escuchás? Listo Mosculito G para dejar Ahora sí, los veo Ahora sí, ahora sí Yo no los estaría viendo Los carritos Uh, ahí pusiste una moto, ¿no? Sí, la veo Ahí está Uh, veo todo Ah, ahora hay que poner Había puesto Había puesto un chino Allá en la esquina Y se salió No está más Uh, y tampoco veo El Dominator A ver, ya va Ah, el Dominator Digo, se salió el Dominator No está A la mierda ¿De dónde te caíste, compa? Te veo hecho pija ¿A mí? Uh-huh No, no, no No, no, no No, creo que alguien lo compró Alguien compró el Dominator Ya, ya lo compré Pero le pusiste precios Yo no he visto a nadie salir con El Hawk ¿Quién compró el auto? Sin querer, de acá afuera Por ser los brazos nomás Quiero mi plata, hijo No, ¿cómo lo vas a comprar Si ni contrato firmaste? Bueno, no, no, lo tenés que pagar Bueno, listo Disfruto todo Pero ¿qué? ¿Lo compraste gratis? ¿Lo compraste gratis o qué? No, 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 no Lo compró, lo pagó, lo pagó ¿Pero cuánto? ¿Cuánto lo compró? No se acabe No, no, no A la mierda que tenía ganas de comprar Vení para adentro así, te hago el contrato Vení, por favor Bien pedo No, no hay evoluciones A ver, a ver Ve acá, ve acá No hay digidevoluciones, bro Primer cliente Felicitaciones, vamos Tiene fuertes Oficiales Listo, ahora quiero mi transferencia Mi transferencia No, gracias, amigo Gracias por el transferencia Te quitamos el auto y encima la plata, ¿eh? Compre, compre Cuidado con cruzarse el brazo de afuera, ¿eh? Cuidado con cruzarse el brazo, muchachos No entendió, no entendió No importa Un paracaidista que vino de la guerra Sí, yo conocí un muchacho que era amigo mío que le decía el paracaidista Se puso, ¿eh? Se puso el concepto, pa Cerra Cosa Che, pero ¿Cómo lo compro si todavía no le pusimos precio? Igual, sí, me parece que no hay que ponerle precio hasta que llegue el comprador Sí, yo le puse precio Yo le puse precio Ok, entonces no ponemos precio No pongamos precio hasta que llegue el comprador No hay que llegue el comprador ahí se le pone Perfecto, dale, dale Vamos a hacerlo así entonces Ah, es verdad Porque si no cualquiera puede comprar e irse a la mierda, ¿o no? Claro No, escucha, escucha Sin precio nadie puede comprar Con precio, la gente puede comprar accidentalmente Entonces Vamos a quitarle el precio Y que la gente vea Y después El tema es que hay que darle precio a cada uno Ese es el problema Uf Al tapar Bueno, para eso hay que armar todo O si no, no Que tiene que haber Un sí o sí siempre sale por el mismo lado la persona que lo compra o no El tema es que El tema es que le tienen que dar dos veces Claro, pero siempre salen por el mismo lado Tiene que haber uno de nosotros Que esté ahí hablando con la gente afuera Que esté haciendo boludeces Ahí, pum Y No, no Y verificando que nadie se lo lleve Pero escúchame No pongas ninguno a la venta Hasta que la persona cuando lea el noticio Lo quiero comprar Bueno, quedate al lado del auto El tema es que Los precios Tienen que decirlo a cada tiempo ¿Sabes? La idea es que esté el precio ahí Para que la gente vea el precio Y no tengamos que estar diciendo Esto vale tanto Claro ¿Y no se puede cambiar el musculito para comprarlo? Sí, pero De aquí a mañana O sea Ahora mismo no creo Porque si no va a ser un problema Listo Bueno, por eso Para mí Hay que ponerle precio a todo Pero uno Hay que estar atento Al lado de donde salen los autos Para que nadie se lo lleve sin querer Y el dinero fue directamente para el post-off total, ¿no? Sí, sí Para acá Yo ahorita saco el dinero Y... Ah, listo Y lo pongo Amigo, es tremendo trabajo, ¿eh? Hay que hacer muchas mierdas Hay que laburar mucho Está bueno, Iván Vamos a estar Claro, está bueno porque Uf, amigo O sea, sobre el trabajo Se justifica Se justifica Hay que laburar Muchachos, voy a pestañear ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? De a, de a, de a De a, de a De a Yo no hay que... Yo no hay que... Yo no hay que... Che, muchachos No voy, yo no hay que... Eeeh... Ajá Yo, yo no hay que... Ajá, sí Yo no hay que... Ah, me había olvidado Bueno, voy, voy, no vas auto No toques nada Cuidado Eeeh... Yo iba a decir algo Me olvidé El contrato Ah, eso ¿Ya tenés el contrato? No Ah, vení